Ui, ua, a, a, somos Llega's King Ui, ua, a, a, ven, ven, vamos a bailar Ui, ua, a, a, somos Llega's King Ui, ua, a, ven, ven, vamos a bailar Oye, y luego déjame contarte de una serie que está padrísima Además que hay muchos juegos bien padres Bueno, juegas como en Raritos, pero están... Ándale, más o menos, pero juegos de uuuh, hace mucho Entonces, oye, pero espera Ya sé, ya sé, es la del juego del calamar, ¿verdad que sí? ¿Cómo te lo haces así? Ay, pues porque está bien padre, yo ya la vi toda, toda, todita Y yo la vi toda completa Oye, pero eso no se hace, Ina, ¿qué te pasa? Bueno, pues ya ni me digan lo hice, pero bueno, ¿qué te pareció? Está bien, va a ser la tierra, ¿verdad? ¿De qué hago? ¿Ya viste? ¿Es esto? ¿Por qué tienes esto? Es mi muñeca, ya la quiero ¿Quién se la regaló? No, yo la cumplí por internet Oye, padre Oye, no, pero suéltala, porque eso es algo de miedo Pero, ¿por qué de miedo? Se me da miedo Sí, no, no, es que ahorita te va a decir que luz verde y no sé qué No, no, qué miedo Suéltala, suéltala Pero ya no va a dar No, no, pero mejor, mejor no se muevan, no se muevan, no se muevan No, mejor no Pero sí, sí, es de verdad, mi rara Suéltala, más bien que va a hablar, mi rara Escuchaba No, 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 es cierto No, sí, es de mentirita, no pasa nada Sí, dices que la comparaste en internet Sí, dices que la comparaste en internet Entonces es una mentirita Ah, bueno, vale, nos puedes presentar tu muñeca Sí, dices, 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 yo me voy a dar un saludo hola muñeca Este, hola Oye, oye Giselle ¿Dice usted la carrera? Oye ¿Por qué no me contestas? Yo soy Giselle Es que como es que tengo el mismo tamaño y no me está quedando rabia, Giselle No, está más alta la muñeca ¿Oye? Sí, es cierto Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué crees esta muñeca? Verdad que es la del juego del calamar Tú ya la viste Guarremos Oye, o sea, ¿entonces tú también la viste? Pero tú también la viste Yo no había visto esta serie Yo también la quiero Les tengo una propuesta ¿En serio, Juan? ¿Y si jugamos al juego del calamar? Pero ¿y si jugamos? No, es que lo que puedo hacer Si ustedes quieran A ver, es que le puedo hacer algo así No sé, a lo mejor La escaneamos Intento programarla Y que se mueva de verdad O sea, uno de tus experimentos Ah, entonces no nos va a hacer nada malo Sí, yo sé que jugué Acepto, acepto Bueno, espérame, espérame No me tardo nada A ver, ok Oye, Gina Está bien fea Dejen a la niña Si ya es ella La muñeca No hice Ah, no, está mierda Bueno, miren Ponla ahí, dice Ponla, a darle así Nomás no te vayas a escanear La voy a escanear Y luego le voy a sacar El programa Y luego ya después la versión A ver Ok, ok, a ver Que no se va a jugar Jugaremos Muevemos Ya, a ver Ya, quítale Porque después te programo a ti No, yo creo que no va a funcionar A mí programame que se haga la carrera Como si a mí funciona eso Ya, ya A ver A ver Suéltala 1, 2, 3 No, no funciona Oye, pero si no funciona 1, no podemos jugar 2, pues como jugamos Y no nos van a eliminar Ni nada No, hablando de carrera Yo ya me acuerdo Que ya tengo carrera Así que yo Los dejo Adiós Yo voy a buscar Cosas para jugar Con mi muñeca Sí, sí Vamos a jugar algo Tío A ver A que me haces de comer Hombre, tengo un hambre Y esto Ay, Iglesi Seguramente me quiera asustar Creí que me va a dar mucho miedo Ay, no Mejor no me voy a hacer caso Yo voy a jugar con mis muñecas Ah, le voy a decir a Iglesi Mejor que no me esté asustando Mejor realmente vengo con ustedes Mi Inverto tiene que nada de comer Y ni ha recogido sus cosas Miren todo el moncorero que dejó Oh Deja de ser La tarjeta De juegos de calamar No, Inverto me quiere asustar ¿Y si sí es verdad? ¿Y si sí me quiere asustar? No, mejor le voy a preguntar Pero déjame se la lleve Ay, no Ese baño quedará fuera de servicio Pero bueno que ya salió Ajá Vamos a ver como la de juegos de calamar Ese guarro me cerrará Nacerá una burrón a perro No lo tuve ¡Ten! ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Es una tarjetita Y bonita Con figuras ¿Por qué con figuras? Bueno A lo mejor es Para que me apretan las figuras Un círculo cuadrado Y un triángulo Pero voy a enseñar a Lesslie Para verte me dice ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lesslie! ¿Por qué me mandaste la invitación? Ay sí, yo no fui ¿Cuál invitación? ¿Tú? No, no, no Yo no le mandé ¿No? ¿Tú? No, fue yo tú ¡Miren, amigo! Es la invitación de figuritas ¿Quién fue? ¡No, no! ¡Pératelo! Pero ya me les aprendí Sí, con el triángulo ¡Ay, no, no, no! Es la invitación De Juego de Calamás ¿Tú? Sí, de Juego de Calamás Amigas ¿Qué? Pues llegalo El experimento ¿Cuál es el? Pero estamos en un problema Muy grave, menso Además, tus experimentos Nunca funcionan No creo que haya funcionado Sí, no, yo tampoco creo Que haya funcionado Pero Es hora de comenzar el juego ¡Ay, no! Entonces, si no fuiste tú No fui yo No fuiste tú ¿Quién fue? Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego ¡Ay, mi muñeca! Oigan, pero Yo estoy bien segura Que yo dije Mi muñeca ¿Quién la sacó? Sí, sí, sí Yo no fui Yo no la saqué No, yo te lo prometo Que no ¿Cómo quieres? ¡Denéjalo! ¡No! ¡Estamos dentro del juego! ¡No, no, 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 no! Instrucciones Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven Posteriormente Serán eliminados Si dice luz verde Y se mueven Y si no se vayan a mover ¿Por qué los van a eliminar? Ay, sí Yo les tengo que ganar a todos Porque yo soy la mejor La número uno Nadie me va a eliminar Sí, voy a ganar Voy a ganar ¿Y si gano? ¿Mobesponja me va a entregar el premio Porque es amigo del calamaro? ¿Y si los eliminan? Ay, no ¿Qué voy a hacer con esto, chicos? No te animas a jugar Tengo mucha hambre Luego que se nos hizo mensa Y ni me hizo nada ¿Qué hambre tengo? Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muévete Luz verde Jimberto No te muevas ¿Qué? Jugador 324 Eliminado 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 Jimberto Jimberto No te muevas Jimberto Jimberto No te muevas No te muevas Jimberto No te muevas El principal Poco a la mano Ay ¿Qué tal disto? Ay Bueno, lo bueno Que no me pasó nada Como no sabes Pero bueno Pues ya perdí A ver si el que gane Ya me comparto de su perreño. Ay, chicos, no se vayan a mover porque también nos van a eliminar. Como Inverto. Bueno, bueno, ¿quién haces? ¡Inverto! ¡Odi! Sí, no me pasó nada. Acá estoy arriba. ¿En el cielo? No, en otro cuarto. Pero estoy viendo el juego. Estoy como despertador. ¿Tú nos puedes ayudar? Sí, yo he visto por donde hay gracia porque está muy difícil. Ok, ok, ok. Sí, yo además. ¿Y ahorramos? Bueno, Dani. Jugaremos, muévete luz verde. Por la derecha, muévete a la derecha. No, 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 mejor yo me voy por la izquierda. Jugador 324, eliminado. ¡Lessie! Ya se le dio para la derecha. Uy, si le estoy diciendo que la derecha. Te dice que era la derecha. Te dice que era la derecha. No hubiera hecho caso. Yo quería seguir jugando, pero bueno, ni modo. Hay que salvar a las demás chicas. ¿Cuál será? Ya lo vamos a apostar. Le voy 300 pesos a la llena. Ah, yo digo que va a ganar Giselle. Va a ganar Giselle porque ella no sabe nada. Entonces va a ganar. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me eliminaron! 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 El segundo juego se llama banal. La forma que eligieron es la forma que deben desprender. Es hora de comenzar el juego. Ay, esto, esto me preocupa. Bueno, esto está bien fácil. Ay, pero ¿y si Giselle le agarra la figura que no es fácil? Ay, le voy a hacer que agarre otra. Sí, sí, así como en la serie. Sí, sí, sí. ¡Ay, mira! Figuritas, así como en la invitación que recibí. Pero si me lo sorprendí. El encuadrado, el triángulo. ¡Ay, Giselle! ¡Y acá no es! No, espérate, espérate, no. Es que como yo ya veo en la serie, tienes que hacerme a casa. Ah, sí, es cierto. Tienes que agarrar la figura más fácil, te la voy a agarrar. Y la más fácil es la más bonita, la que se parece a ti, mira como eres una estrella. Esta es tuya, ten. Esta es tuya. Bueno, si tú la quieres escoger, escójela. Yo no te digo nada, tú escoger es la más fácil, ¿eh? Sí, pero me aparezco una estrella. Sí, mucho. A veces yo quiero esta. Sí, vas a ganar, entonces yo me voy a agarrar esta, porque esta está bien difícil. Yo no te voy a agarrar a ti la difícil. Sí, está bien difícil. ¿Ya? Ay, uy. Ay, está bien padre esto. Ay, calamar, no debería de ponerme más juegos, estos están bien fáciles. Ajá. Estelita, ¿dónde está? Mi jahuanga. Ay, ¿cómo va? Muy bien, me tocó la más facilisísima. Sí, sí, ya sé, por eso te dije que elijeras esa a mí. A mí me tocó la más difícil. Ajá. Voy a ganar ya con esto. ¡Oh! ¡Listo, ya acabé! ¡Me cañé un poquito! ¡Cara Manu! ¡Nina! ¡Ay! ¡Me ganó, Giselle! ¡Te gané, Giselle! ¡Te gané, te gané! Oye, ¿qué hacemos aquí? Aquí es arriba. Los perdedores. Sí, sí, sí. Pero bueno, y tan perdedores, pero es muy divertido, ¿verdad? Bueno, sí, sí me divertí mucho jugarlo. Oye, pero entonces estamos nosotros aquí, este Giselle. ¿Cómo ven? Pues ya ganó, pero ahora el problema es cómo salimos de aquí. Ya sé, haz otro experimento, a ver si te funciona. Sí, sí, sí. Ay, hombre, eso fue para mí que eso fue un sueño. No, pero ¿cómo que un sueño? Si todo fue muy real. Esto se sentió super real, yo también me encontré, no me podía mover, estaba bien padre. ¡Legas, Llegas, Llegas, Llegas el fuego del calamar! ¿Qué? ¡Llegas! 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 ¿Por qué me hace la invitación al fuego del calamar? ¡Llegas! 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 ¿Por qué me mandaste la invitación? ¡Llegas! 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 Si te gustó el video, dale manita arriba. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te chequen todas las notificaciones. Recuerda que van los miércoles a las 2 de la tarde y no vayas a llegar tarde. Y tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nosotros somos Chico Kids!